Felicitándoles maestros, los dos protagonistas de esta noche. ¿Qué se siente después de haber hecho este hito prácticamente dentro del metal ecuatoriano? Una sed brutal de cerveza. Contentos, contentos de que ya el proyecto está plasmado y pues la gente también contenta. Y bueno, esto de compartir con ya no solamente el escenario, con las bandas, sino también mezclarnos. Pues lindo, en unos momentos improvisamos, en otros no, pero es todo hermoso. Y saber que cada uno hizo su trabajo, súper bien. ¿Qué fue lo especial de esta noche, Juan Pablo? Oye, lo que dice Igor, bueno, no, es esa parte de compartir con los viejos amigos. Y creo que también acá el público ya es un viejo amigo, que siempre nos está apoyando a todo lado que vamos. O sea, sea Igor, sea Vasca, lo que fue Mileto alguna vez, ¿no? Creo que eso realmente es parte de la historia de nuestro país. Entonces, fue realmente un honor haber hecho un tema con ellos. Estar con el Igor, que es un loco que vaya, nos conocemos ya de años. Y son cositas que a veces te hacen dar cuenta que los amigos están siempre ahí, ¿no? Y metiendo ese poder que a veces se necesita de la gente, ¿no? En especial, como te digo, de los amigos. Entonces, fue chévere, fue un instante emocionante realmente. Y la gente se vino para acá, todo. Entonces, a pesar de lo no permitido. Pero bueno, ¿no? Salió y creo que estuvo mejor de lo que se planeó. ¿Qué tal tocar aguanta en este, así como enflorizado, según dijeron, como sacado así al Veamos Cómo Nos Va? Sí, hermoso porque no, no, no. Hay el primer vocalista del público. O sea, la voz del Paul está en el público. Y nosotros estábamos haciendo coros, estaba bien. O sea, más allá de que toquemos con el corazón y toda nuestra música, creo que es un show completo. O sea, a mí me pareció el trabajo de Vasca hoy fenomenal. O sea, entender desde la perspectiva ya acústica de una banda que se ha fajado los escenarios tocando eléctrico y que tengan la posibilidad musical de plasmarlo con un cellista, no lo hace cualquiera. Y por eso son quien son, ¿no? Entonces, contento, contento que después ya podamos un poco ahí destrozar la situación. Ahí resucita que a los años, después de que grabé, solamente ha pasado una sola vez en vivo. Cuando fue el lanzamiento de... En Cuenca, lo llevamos a Cuenca y hicimos el lanzamiento del disco con él. Entonces, fue fabuloso. Como te digo, tener esa oportunidad de tener a un amigo dentro de un proyecto. Esta fue la segunda vez, entonces. Son cosas que te llenan y te dejan grandes recuerdos. Y esto que se puede observar también, pues, va a perdurar realmente en los corazones, en nuestras mentes y en la gente que estuvo acá, disfrutando todo esto. Y bueno, ahora un poco a festejar y a seguir adelante tocando y haciendo más grande la escena de Latinoamérica. Porque esto no se trata solamente de Ecuador ahora. Ya se ha crecido, somos parte de una escena mundial y vamos, vasca afuera, tiene que estar tocando afuera. Este año hay muchas cosas para muchos grupos y esto es un ejemplo de unión, más que nada. Es un ejemplo de que no hay egos, aquí hay trabajo. Eso es todo. ¿Tus palabras finales, Juanito? Yo pienso que esa parte de conjugar distintos géneros, de conjugar esa amistad, creo que es lo ideal para sacar adelante, no solo un país, no sea, nuestro estilo, nuestra música, rock, el free metal, el trash, no sé, todo lo que hay acá, el death. Y hoy las fusiones. Todos esos géneros, ¿no? Que siempre, a veces están medio peleados. Incluso las organizaciones mismas, a veces están peleados por aquí, por aquí. Yo creo que la unión es donde hace que las cosas sean más fáciles, más viables y pues que todos podamos salir adelante, ¿no? Hay veces que nos quedamos por ciertas cositas mismas, esas broncas que hay, o sea, eso ya debe de quedar atrás. O sea, creo que ya somos un país que tiene bandas sólidas y que hay que echarlas afuera y yo creo que con el apoyo de todos estarán, ¿no? Incluso se pueden armar, como igual alguna vez pensamos, armar giras internacionales y todo eso, que tal vez alguna vez se hará. O sea, yo creo que hay que sentarse a conversar y con este proyecto que salió hoy, pues, y salió muy bien, creo que se verán, se verán más cosas que realmente son regalos para el público, regalos para toda esa gente que nos ve y, o sea, agradezco orgullosamente de nuestra parte de ser músico y de compañero. Gracias.